Bienvenidos a un nuevo video de Wakfu con su amigo Benekapuyol En esta ocasión nos centraremos en hacer unas cuantas misiones secundarias Más específicamente, si no me equivoco, las que te dan el traje de Lian Ketch O el otro que no me acuerdo como se llama Es para conseguir uno de los trajes de la isla de los Wabits Está bastante bien, de hecho creo que en un periodo de tiempo en el canal Estuve utilizando ambos trajes para mis dos ocras Uno el amarillo y otro estaba utilizando el azul Ya solo se puede obtener uno Entonces esto ya es decisión propia Como pueden observar, bueno perdón, como pueden oír estoy un poco No sé si me oigo raro porque estoy un poco constipado Entonces también por eso no he estado jugando tanto como debería Como para sacar lo que venía haciendo los videos de Sranville y Neutrofia Pero esto de espero que mejorarme y tener para el miércoles la primera mazmorra O tal vez algunas otras misiones de la isla de los Wabits Que están bastante interesantes Y son bastante dinámicas Perdón Bueno sin más vamos a, para empezar la serie de misiones Sería hablar con el Lei Sojo Le decimos que si necesitan que les echemos una mano Y nos va a aceptar la misión es de nivel 125 La misión se llama Lata Tuil Y vale soy pan conmigo, tenemos que matar ya sea Black Wabits Wodos O Soyuz Goldos Esto de esto nos van a arrojar lo que vendrían siendo unas raciones de arroz O lasiones de arroz Pero cada vez que matamos uno nos arrojan una Entonces esto de voy a cerrar esta cuenta Porque en otra cuenta ya la tengo hecha Así que voy a cerrar esta Y como pueden ver en esta cuenta utilice mi okra para ayudarla Y pues ya ahí tengo la misión de Lata Tuil Y tengo las 10 Las 10 raciones Lo estoy haciendo así porque de verdad no voy a mostrar el enfrentamiento contra 10 de los Wodos Porque según yo sería muy aburrido y tedioso Lo tengo que llevar a la reserva Es lo único que no encuentro muy bien Dice que es aquí la reserva Y una vez que ya hayamos matado a los 10 Este nos va a salir la palomita Y esto de la tenemos que llevar a la reserva Voy a tratar de hablar normal No con un dialecto soyo ni un dialecto Wabit Porque es un poco raro y extraño Dice que aquí es la reserva Que son estas sandías Las entregamos Y si no me equivoco ya debería saltar Regresamos con el emperador soyo Y nos debería saltar otra misión Realmente no estoy muy seguro de que sean estas misiones Así que si no pues ya habremos hecho una más Ahora hablamos con el emperador soyo Esto lo del espía es de las misiones Así que no se está entonces Si no me equivoco debe haber un Ya le encontré esto de Bueno esta misión es solo una extra Perdón por el malentendido Pensé que era parte de las misiones Porque de la reserva nos iban a mandar Específicamente a lo que vendría siendo esta zona de aquí A buscar otra cosa Pero parece que no Parece que simplemente solo tenemos que ir Algo extraño Vamos a guardar el drop out Porque nos va a servir Y como pueden ver Acá hay otra que se llama el dojo de los clanes Si es esta parte En el dojo de los clanes grandes O los clanes grandes Esto de simplemente venimos acá Tocamos esto Y nos van a dar esto de Una misión que demuestra lo que vale Vencer un mini soyo Un soyo, un soyo viejo Vencer un soyo goldo Entrar al dojo de los clanes Pero primero tenemos que vencer a estas criaturas Con una bandana puesta Yo recomiendo estas misiones Si, porque? Porque da 4 millones de experiencia No está nada mal Pero nos tenemos que mantener esta bandana puesta Lo cual nos va a limitar mucho al personaje Y según yo Se puede ayudar Entonces Voy a abrir la otra cuenta La de mi ocra para ser más exacto Y voy a venir a ayudar acá Hay que vantar a uno de cada tipo Ya sabemos que son muy Tediosos a la hora de matar A matarlos por el Por el simple hecho de que Se mantienen vivos Un periodo de tiempo determinado Hasta que Le hayas Si no los matas De un golpe fuerte Como los mostré Perdón En el video de la dungeon Del temporal soyo Ok Tomar mi contraseña Es el detalle De irla cambiando Semanalmente Puesto que No quiero estar un poco más seguro De que no Que no me pase lo que me pasa Vamos rápido Vamos a invitarlo A A Luffy Ah Luffy ya Creo que se recuperó 50 Luffy 148 Y según yo Si se puede ayudar Entre nosotros Entonces vamos a agarrar Uno que tenga Acá hay un mini soyo Y un soyo Y en el otro Hay un soyo Y un soyo viejo Que serían los 4 Que tenemos que matar A ver Si Es vencerlos Vamos a ver Si se los cuentan Al Voy a quitar los sonidos De la del ocra Porque no es la que nos interesa Ya dentro de El Como se llama Dentro del clan No debe haber ningún problema O al menos Yo recuerdo que no había Ningún problema Vamos a pegarlo una vez más No Vamos a pegarlo una vez más Y ya le tiramos al ataque Fuerte para ver Ah Y esa velocidad Con la que estoy jugando Me está dando asco Debería jugar mucho más rápido Del usuario Bueno Vamos A bucear Y por eso me está encantando Ahorita el ocra Porque es una manera Excelente de bucear A ver Supongo Que no debe haber ningún problema Estoy a 3 líneas Estoy a 4 líneas Debería morir Ok Perfecto A ti solo te puedo hacer daño Del lateral Así que me voy a venir por acá Te voy a Uno más Voy a tirar esto Y posteriormente Esto Para que no Perfecto Lo matamos Eh Y se los contó Mmm No Tenemos un problema Tiene puesta la bandana Si Pero tenemos el detalle Que el Los tiene que matar Entonces Va a ser un poco complicado Eh Voy a tratar de Pelear solo Con La cuenta del Con la cuenta De este personaje Si no voy a cambiar A la de la Annie De hecho Voy a cambiar directamente La de la Annie Eh Si Porque Porque la Annie Esto de Tiene bastante más daño Y no va a depender Tanto del sombrero De que se lo quitemos o no Eh Vamos a cambiar la cuenta De la Annie Entonces Ya que No te los cuenta En grupo Lo cual yo no lo sabía Eh Tienes bastantes Problemas Porque A lo mejor Si los dos Utilizamos la bandana Podría ser Pero No voy a probarlo Ahorita Debe ser muy complicado Eh Vamos a Alimentar Al Las mascotas Que No tengo osamudas Si si tengo osamudas Por los osamudas Si Y porque A ti no te doy comer Si tengo comida Perdón si estos videos Van a tardar un poquito más Esto de Realmente si me siento Un poco Bastar Bueno Me siento regular Y con Con esto Normalmente No No estoy tan activo Como Como normalmente Lo debería estar haciendo Espero hacerlo rápido Porque la verdad No recuerdo nada De como se hacía Esas misiones Esto de Lo estoy grabando Solo porque Sé que tengo que Bueno No es que se tenga Pero sé que quiero Subir un video Puesto que ya llevo Tres días en el canal Sin subir video Por los streams O por los pequeños problemas Que tenía hasta el momento Eh No Quiero un grupo pequeño De al menos Que sean dos Para que no sea tan peligroso Voy a agarrar este Porque este Tiene De De Tres Distintos Según yo No debe tener Mucho inconveniente Puesto que La N Tiene bastante Bien Su daño El detalle Que es que Si tardo demasiado Con las puntuaciones De ya saben De bajar la vida Voy a tener que esperar Otro turno Hasta poder matarlo Entonces allá si Se llegaría a complicar Un poquito Por ejemplo Yo a veces Pienso Que no Lo que No necesito Entonces Si me llega a salir Un buen crítico Esto de Debería matarlo Tenía el escudo Que lástima Siendo así Voy a tener que esperar Todo un turno Hasta poder matar Al Soyo viejo Y pues la Daño lo tiene Realmente bastante Más fácil Porque se puede curar Si me están haciendo Una gran cantidad De daño Y lo que quieras Pero al siguiente turno Me puedo curar Parcialmente Toda la vida Y de hecho Creo que voy a utilizar La marca de Reintegros Para curarme No La marca De 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 Para curarme Lo mato Y me curo Ok Lo mato Ahora si Lo mato Y me curo Me curé bastante Y ya me lo contaron Se escuchó El El sonidito Cuando te lo cuentan Ahora el detalle Está en que Me quedan dos Y Me están quitando Paz Tengo que alcanzar Ese enano Al próximo morir De ser ese enano Porque realmente No me preocupa Si me mete Está incurable Pero por más No me preocupa tanto Vamos a agarrar Ese enano A ver si tengo suerte Y puedo Matarlo De Dos de estos Ah pues No tuve suerte De hecho Ni siquiera chequeé Sus resistencias Eh Son Ah La de fuego La más alta LOL Genio Y acá le puedo pegar El próximo No tiene ¿Cuánto es? Voy a Voy a checar Si lo puedo matar Con un ataque de agua Lo dudo mucho Pero voy a checar Si lo puedo matar Con un ataque de agua Ah claro Soy tonto Bueno se murió Eso es bueno Se murió con un ataque De agua Ya maté Ya llevo dos Me faltan dos Ah este solo Lo tengo que pegar De lateral 1000 le bajo Con eso Es bueno saber Que le bajo Bastante No debería Estar cargado Así que no debo Tener ningún inconveniente Matarlo Vamos a quemarlo Voy a alejarme Para maximizar Mi daño A distancia Ahí Perfecto 1700 No está nada mal Ahora solo nos falta Un gordo Pero Buscar un mob Que al menos Tenga dos No quiero Que tenga más de dos Porque como pueden ver Me dan problemas Los hoyos viejos No son tan Tanto el problema Pero Un sordo Eso está Espérate que no lo Si Un sordo goldo Que es el único Que me falta Y por último El sollo viejo Con esto Ya debería estar Le pegue con su elemento fuerte Genius man De nuevo Debería checar más seguido Por ejemplo A estos dos A ambos Les puedo pegar con fuego Sin tener tanta preocupación De que no les vaya a bajar Casi nada El detalle Y el escudo Que se están poniendo Que bueno Que el anticipo Hacía lo mejor Y no No se pone escudo Para la próxima Bueno Ahora ya no sé Qué pensar Son mil No le voy a bajar Tanto De uno solo Y más Que se sigue curando Así que Vamos a probar Con esto Luego esto No Y ni siquiera Ha salido El número verde Ah Qué problema Debí ir primero Por el viejo No pasa nada Ya en este turno Debería morir Sin mucho Sin mucho Y sin mucho Más Ay dios Con eso Y lo sigue Curando Al menos Sé que La armadura No se le va a volver A activar Ya se la activó Una vez No se le puede Volver a activar Solo espero Que no se cure Tanto Wow Y espero Poder escaparme De él No No Voy a poder Escapar De él Dime que te vas A morir Espero Que no se le active Después del segundo turno No Más Y más Y más Problemas Se quedó Con uno De vida Es en serio Con uno De vida Se quedó No se le va a activar Yo sé Que no se le va a activar Sería una ridiculez Que se le active Yo sé Que no se le va a activar Bien Me curo con eso Me curo bastante Y ya Gracias a A tus heroísos Has ganado Vieja Loca Soya Vieja Loca Soya ¿Qué será eso? Checarlo Vieja Vieja Roca Soya Tenemos otro Problema aquí Con este ancianito Me temo Me temo Que si va A aguantar Es bastante Débil A fuego De hecho Fue de los más Sencillos Pero si va a aguantar Va a salir el escudo verde Si va a salir el escudo verde Yo prefiero hacer esto Entonces Cura muy poco Miene No me gusta Cuanto cura Y ya Y ya Para acabar Esta Esta Primera misión Porque es la primera misión Todavía ¿Por qué me? Ah Ok Si es cierto También con esta Haciendo la ración de arroz Son cuatro millones Así que realmente Si vale la pena Hacerlo Vamos ya Con los clanes A que nos dejen pasar Ya cumplimos con su misión Mostramos nuestra valía Y Ya podemos entrar Entrar al toyo Y hablar con el Albitro El albitro Ya tenemos así Como pueden ver los trajes El albitro es el viejo No voy a leer nada Para hacerlo un poco más dinámico Y un poco más rápido Puesto que me he tardado mucho Si Ya he vencido a los toyos Déjame entrar al gremio Ok Pero no has ganado nada Ok Dale Ya acá es donde vamos a escoger Uno de los dos Hablar con el Prácticamente Si llegan a jugar Mortal Kombat Saben que es Mortal Kombat Es Sub-Zero O Scorpion Y realmente Para la N Me gusta más el de Sub-Zero Así que voy a hablar con el Iniciado Ok Ah ok Tengo que irme para acá Para acabar la iniciación Así que me voy para este lado Voy a ponerme ya lo que tenía Y con este maestro De los azules Voy a Si Si Y ahora Vamos a empezar Con lo que vendrían siendo Las pruebas Eh No recuerdo con cual se empezaba Si no te deja hablar Es que con el no se empieza Eh Creo que es Aquí Con el controlmane aquí Tenemos que No lo leí Tiene que ser controlmane aquí Y como pueden ver Se nos van a cambiar Nuestros hechizos Tenemos tres distintos En uno que baja vida Y nos aumenta El El nivel de Chi El otro que baja vida Pero baja PM Y aparte nos aumenta Chi también Este cuesta un PA Este cuesta un PA y un MOVE Y el último que nos cuesta tres PAS Que baja mucha más vida Eh Y Eh También nos aumenta Un nivel de Chi El nivel de Chi no te dice Prácticamente De que De que va Eh Creo que ya Ya está Una vez que le hayamos tirado Los tres Podemos rendirnos En el combate Para Posteriormente Hablar de nuevo Con el maestro Puesto que ya sabemos Las habilidades Creo que nos van dando más Hay Hay una parte Que es muy graciosa Del fatality Eh A ver si lo Desplazamiento Lápido Contra un novicio Utiliza anticipación Y bloqueo Estas son las No es con este Si no te sale Para hablar con él No se preocupen Debe ser con otro No sé si es con el que está atrás No es con el que está A este lado Creo que es con el que está A este lado Si es con este Ya me deja hablar Con este Tenemos que utilizar No lo leí bien Desplazamiento Rápido Tenemos ahora Nuevas habilidades Estas no van a Ocasionar daño Si no Que nos van a Nos van a Proporcionar Eh Cosas Extras Lo único que voy a hacer ahorita Es incrementar Mi Chi Y alejarme un poco Una vez que ya tengo el Chi Tenemos Especialidad Bloqueo de hielo Lo que hace 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 Lo congela Lo aturde Y nos atrae Eh Vamos a aprovechar El Chi Para pegarle De hecho Creo que solo Nos consume Chi Ahora que lo acabo de ver No Consumió Modes Desplazamiento Rápido Es para escapar Y por último Bloqueo Que es esto de Podría ser Llamarse como La anticipación Que necesitamos niveles De Chi Para lanzarlos Ya me puse En estado de bloqueo Y creo que Ya está Con esto Ya terminamos ¿No? ¿No? ¿Tengo que vencer? ¿O sí? Utiliza anticipación Y bloquear El ataque especial De un novicio Ok Ya lo tenía puesto Lo del bloqueo Ya lo había utilizado Por lo cual Me Vamos a escape Vamos a hacer esto Voy a derrotarlo Nada más Para ver Que tal La animación Listo Y con esto Ya hicimos Todos Las habilidades Pero todo esto Es prueba Es prácticamente Una Es Prácticamente Una enseñanza Vamos ahora Si Sanabolity Al aprendiz Creo que Sanabolity Acá Eh Supongo que A ti No Es el que está Arriba Ok Y es lo mismo Abajo Solo que Las Prácticamente Las habilidades Son idénticas Pero Tienen otros nombres Y tienen En vez de ser azules Son amarillos O sea Es prácticamente Lo mismo Tengo que hacer Un Sanabolity El objetivo Está que yo Ok Voy a Tratar de Acordarme Cómo se Hacía esto Porque Vamos a Movernos Estratégicamente O un poco Estratégicamente Acá no me debería Pegar Primero Primero Sé que Lo tenemos Que debilitar Así que Vamos a Usar Uso De Todas Las Habilidades Que Hemos Estado Aprendiendo Por Ejemplo Con Esto Que Ya me Acerqué Voy a Tirarle Todo Y Desplazarme Después Le vamos a Tirar Esto Y como No sobran Los moves Vamos a Escapar Y así Lo vas Agarrando Con El combo Todavía Tienes Chi Todavía Tengo Chi Así que No tengo Ningún Problema Lo volvemos A Estunear Y lo Seguimos Combiando Sé que Se habilita El Sanawolity Cuando tiene Cierta Cantidad De Vida Que Es No recuerdo Ahora mismo Cuánta Cuánta Es Cuánta Qué Porcentaje De Vida Es Sé que No Hay que Dejar Lo Que Yo Eso De eso Tengo Ese Vago Recuerda No lo Quiero Dejar Que Yo Porque No Va A Ser No Me Va A Dejar Bueno A ver Que Tal Si Lo Mate Y No Me Dejó Creo Creo Tengo Tengo Que Tengo que Llegar A Cierto Nivel De Che Entonces Vamos A probarlo Ahora Eh Padecer Ah Ok Ok Ya Ya Gracias Ya lo Entendí Ya está Vamos a aplicar La misma Eh Perdón Todos estos Estos Fallos Pero Pues Realmente No me No me Acuerdo Tanto Y pues Como le digo No he tenido Tanto Tiempo Libre Por así Decirlo Para Ponerme A Prácticamente Checar Todas Las Habilidades Decidí hacerlo con otra cuenta Para que no me trabe a la hora De hacerlo con esta Así que una vez más Disculpar por todos estos inconvenientes Cuando tienes cierto porcentaje de vida Y nosotros lo dejamos de esta manera Esto de lo que vamos a poder hacer El Sanawolity A ciertas casillas A dos casillas de distancia Así que hay que tomar bastante en cuenta Lo de la distancia Ahorita que se acerque a nosotros Según yo Ya debe estar en el rango De poder hacérselo No, no está en el rango Le debo bajar más vida Y ya está, como pueden ver Ya está en el rango Ya se me habilita Y le hacemos un Sanawolity Es impresionante Es impresionante Esto es lo más complicado A lo que nos vamos a enfrentar Una vez que ya tenemos el combo Prácticamente lo que hacen Es regalarnos Esto de El traje Después de vencer al discípulo Más fuerte Nos vamos a entrar como representantes No es una misión Que es de una gran cantidad De experiencia Es decir Es más que la primera parte Que nos da Cerca de Cerca de Cuatro millones Así que Vencer a un discípulo Escuela Lim Ok Ya sabemos Ya aprendimos todo esto Así que vamos Cada vez los discípulos Se van haciendo más fuertes Este ya tiene un poquito más de vida Pero realmente El combo que nos dan Es muy grande La verdad No les voy a No les voy a mentir No estoy Tan seguro De que Estas habilidades Escalen con el alcance Del personaje Mi personaje tiene bastante alcance Así que no estoy seguro Que Si es por eso Que me alejo tanto Yo me acuerdo Que era más difícil O sea Yo me acuerdo Que si me llegaban A pegar Estos Estos Discípulos Porque Cuando tiraba esta habilidad No la tiraba Tanto alcance O sea Si me llegaban a alcanzar Aquí Pues ya no sé Si Si es esto O no Es esto O lo habrán modificado Después de alguna actualización La verdad No estoy muy seguro Vamos Lo combinamos Y ahora Sana Wallet Y listo Hablamos con El maestro Pata de Escalcha Y Ahora Ya que Aprendimos De Ya no soy Un Un discípulo O sea Ya no soy un aspirante Ya soy un aprendiz Me toca pelear Contra Los Aquí Ajá Ah Acabar A Acabar a El iniciado De la escuela Xi'anlui Ok Esto es raro Sé que no tengo que hacer todo Hablar con el árbitro O sea Acabar con el iniciado A ver El iniciado Si seguimos el mismo Debería ser este el último No me deja hablar con el No me digas que tengo que aprender otra vez Todo lo de este lado No recuerdo que sea así Acabar con el iniciado Xi'anlui Liu Xi'anlui No está aquí No me digas que tengo que Hacer todo esto Pues si Va a tener que hacerse todo Lo mismo Solo que de este lado Ya sabemos Lo voy a intentar hacer Lo más rápido posible Para que el video No quede tan largo Es raro Que no recordaba Que fuera así Como pueden ver Es prácticamente lo mismo Solo que los Los ataques Son Ya los ataques Son Idénticos O por así decirlo Cuesta lo mismo Hacen lo mismo Animaciones distintas E iconos distintos Como me pide acabar Con los dos iniciados Creo que debí Suponer desde el principio Que iba a ser así Ya una vez que tú Aprendes todas las bases De estos entrenamientos Te ponen a Te ponen a Te ponen a lo que vendría Te ponen a lo que vendría Haciendo Es coger Que Que clan Vas a seguir Ah Están en Distinto orden Entonces Es esto La patada Es lo de El latigazo El latigazo Es el que lo deja Atontado Ah ok Mira Es distinto Me atrae En vez de Repeler Solo falta El de bloquear Y hasta que se escuche El sonidito Vamos a A checarlo Vamos a agarrar El escudo Pues El turno Que yo sepa Todavía estamos bloqueando Así que Vamos a ver que tal Tiene que salir una anticipación O algo por el estilo Ahí está Ya salió Lo que es su ataque especial Por así decirlo Y ahora pues Creo que debe bastar Con rendirme No creo que me saquen Si me rindo Es como una pelea de prueba Así que Ya lo hice Y para A apresurar Me voy a rendir No sé por qué Brillo ahora Perdón por eso No tengo puesto El corazón Verá Ni tengo el corazón Con este personaje Hablar Sanabolity El aprendiz Acá ya tengo Un pequeño problema No sé si Sea así Siempre Pero no está No está El aprendiz De acá Gracias a Que estoy un poco Pendiente de todo Por así decirlo Vi Que cuando le estaba Haciendo el Sanabolity Al aprendiz De aquí Aparecieron dos No creo que se haya Bujeado O si se bujeó Y los dos están En este lado En vez de que el otro Esté en su En su zona De hecho vean Donde aparezco Para retarlo Ya sabemos Que el buen Wackbug Y creo que ya Se me bujeó El combate Ok No voy a rendir No debe pasar Nada malo Y debe de Al menos Quedarse aquí En su posición Se quedó En su posición Y ya lo puedo Volver a retar Y se desbujea El combate Pues ya Ya vimos Una manera De si se llegan A bujear De De que Hacer En dado caso Y vamos a hacer El mismo combo Que le estábamos Haciendo A el que Vendría siendo El del otro Del otro lado No sé Por qué En el de abajo Tampoco No sé Por qué Le bajo Tampoco No sé Por qué Le bajo Tampoco No tiene sentido Que le baje Tampoco Pues Creo que Si las cosas Igual Voy a cortar Me estoy equivocando De ataque Ahora Soy un genio Pero le estoy bajando Demasiado poco O sea Debería estar bajando De 100 en 100 Y lo que le estoy bajando Ahorita Son de 36 en 36 No tiene sentido Porque el ataque Tiene Predefinido Una cantidad De daños Que puede aumentar O disminuir Dependiendo De nuestros De nuestros Stats Pero pues Ya vimos Que no es así No sé El por qué De esto Pero voy a cortar Y cuando ya le esté Para hacerle Fatality Regreso Ya está todo listo Para hacerle El Sanawolity Así que se lo voy a hacer Y con esto Ya cumplimos Hablamos de nuevo Con el maestro Pero efectivamente Estamos haciendo Lo mismo De los dos lados Lamento esto De que el video Ya esté tardando tanto Ya estamos sobre Los 30 minutos Y realmente Es mucho Para Para simplemente Un traje O algo O algo Por el estilo Pero pues Con los bugs Y todos los problemas Que he estado teniendo Ahí Hay que Coser un poco Usar un poco La comprensión De todas estas cosas Que están pasando Tan extrañas Esto de Se siente raro Ver a una Annie Lanzando jabs Así Pero bueno Y pues A probar ya Esto de Si espero Bajarle mucho A este Si no Voy a Tratar De No Saben que Es Parcialmente Lo mismo Así que ya saben Voy a hacer lo mismo Voy a cortar Prácticamente No se nota En los videos Pero pues Si hago una pequeña Transición Para bajarle La gran cantidad De vida Ahorita se me olvidó Escapar Tampoco Pueden ver Que acabo de cometer Un error Hasta cierto punto Grave Pero No estoy tan penalizado Por ello No me están matando Por ello Así que No tengo ningún Conveniente En eso Otra cosa Que quería decir Que la habilidad Del salto Está bien Es normalmente Tan Tan Longeva No dice que sea Alcance variable Así que no le de Afecta el alcance Sin más Voy a hacer la pequeña Pausa Y vuelvo con Cuando ya lo haya Matado Y pueda Enfrentarme A los Del otro lado Pues ya estamos De nuevo Con este Soyo Que ya lo deberíamos Poder derrotar Con el Estana Wollity Así que Listo Ya hicimos Las fases En ambas Iniciaciones Nuestros estados Van a cambiar A ambos Van a cambiar Lo que vendría Siendo miembro De los clanes Como pueden ver Acá arriba Se notó el cambio Ya soy miembro De ambos clanes Ya vencí Ambos discípulos Ya puedo hablar Con el árbitro Y ya He aprendido Todo lo que me tenían Para enseñarme Ahora tengo que escoger Si no me equivoco Y el traje Que quiero Como lo dije Desde que entré He decidido Los señores del fuego He decidido Los maestros del agua No Por supuesto Ahora vencer Al campeón De Shilai Ok Y pues tenemos Una última pelea Prácticamente Siento que Son lo mismo Como escogí A los del agua Tengo las habilidades De los del agua Me gustan más Están mejor Escoradas Numéricamente Y me gusta El de Atraerme Hacia ellos El ring Es un poco Más pequeño Así que La estrategia Que he estado usando Hasta el momento Puede llegar A sufrir Una pequeña Falla Pero No creo Que sea la gran cosa Y continuamos Y prácticamente Esta es la manera Rápida De hacerlo Rápida Entre comillas Porque ya nos tardamos Unos cuantos minutos Ya casi 40 minutos Pero Vamos bastante bien De manera segura No tenemos ningún problema Con que nos vayan a matar O algo Aparte Si se llega Si entramos en este combate Y se llega a bujear De nuevo Contra el de fuego O contra el de agua Que en nuestras habilidades No baja nada No sé por qué Esto de Lo entiendo Ahorita por qué No le bajé tanto Porque me lo anticipó Eso lo entiendo Muy bien Pero no entiendo Por qué De 100 Me lo baja 36 así de golpe O sea Es una tontería Y con esto Ya está en rango De Sanawolity 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 Y acabamos Con el maestro Ahora Conseguimos nuestra recompensa Hablando con el árbitro Y listo Con esto Acabamos Y conseguimos No solo el traje Sino que una Un emote El emote Lo voy a Lo voy a poner ahorita De una vez el traje Porque me gustan mucho Estos dos trajes Me gusta más el de agua Por esta Por esta Facción que tiene El otro Sería prácticamente amarillo Es prácticamente idéntico Pero amarillo Voy a prenderme El emote Lo tengo aquí La técnica de Linkei Y la vamos a utilizar Contra cualquier persona Ahorita que lleguemos Al Biblio Templo Teléfono Pues bueno gente Todo lo que podía salir mal Un día que estoy enfermo Está saliendo mal Lamento todas estas Incomendaciones una vez más Y este es el emote De los Linkei Como pueden ver Les tiras una congelación Y el de Xianglu te tira Unas cositas de fuego Es simplemente Esa congelación Que estoy lanzando Es un poco No es fastidiosa Ni nada por el estilo Realmente creo que a mi Me lo han hecho Unas cuantas veces Cuando estuvimos En stream Y otras cositas Y pues Es algo No está nada mal Una vez más Lamento todos los inconvenientes Lo voy a tratar de subir Ahorita apenas termine De renderizarse Y todo No sé si le puedo hacer Una miniatura Porque no sé Ni siquiera que poner No tengo ganas De tantas cosas Perdón por eso Me siento realmente mal Espero mañana Sentirme un poco mejor Para poder Esto de hacer bien El video de Redmond Como se merece Esto de Hasta los videos Que está haciendo Hasta el momento De los que sean excelentes Pero al menos Lo está haciendo Con una actitud Muy positiva Ahorita Lamento no poder hacer Esto de Estar de esa manera Precisamente porque Me siento horrible Pero espero que les haya ayudado Eso es todo por este video Espero que les haya ayudado Y sobre todo Que les Espero que les haya entretenido Y sobre todo Que les haya ayudado A conseguir uno de estos trajes Que realmente son muy buenos A mi me encantan Están bastante bien hechos Bastante mejor diseñados Que muchos otros Que hay Por ejemplo En Bibliotemplo En Bibliotemplo U otros lugares Estoy pensando En sacar los demás Los demás trajes Para sortearlos Este puesto que tengo Tantos Varios personajes Que pueden hacer esta misión Pero ya Todo será Cuando lleguemos Ya a los mil suscriptores Gracias una vez más Por todo el apoyo Mil personas Me parece una cantidad Exorbitante Para Sé que Wakuna Es un juego tan popular Pero me parece una cantidad Exorbitante Que mil personas Estén Suscritas al canal De Youtube Ya casi mil personas Y no tengo Otras palabras Que más que agradecer Yo fui Benekapuyol Y nos vemos En el próximo video Adiós